Buenos días, feliz viernes. Hoy decidí hacer unos sándwiches para el desayuno. Yo me hice un sándwich con este pan de hamburguesa que le ha quedado una semana y a mi niña le hice con un pan regular de cacao. Le puse su mayonesa, queso y jamón y a ella se los hago en la sandiciera porque le gusta el más, por el hecho de que quedan como más aplastaditos. Y aquí está el mío, por estar haciendo el pan de mi niña se me olvidó el mío en el sartén y se quemó un poquito pero no importa, igual sabe rico. Le pongo mayonesa, mostaza y le voy a poner un jamón y un huevo estrellado, así es como me gusta a mí. Ahí lo quise acomodar bien pero salió volando de más. Y el de mi niña así queda. Y listo. Queda calientito y con el queso súper derretido. También quiso desayunar con una manzana. Y aquí le estoy partiendo su manzana. Ahorita anda en modo fan de las manzanas y quiere comer manzana día, tarde y noche. Y pues así que le tengo que estar dando manzanas casi todo el día. Y pues está mejor, prefiero que coma fruta y que esté comiendo dulces o papitas. Y el delito de café que no puede faltar ninguno de mis mañanas. Suerte me da la fuerza para seguir todas las mañanas haciendo todo lo que tenemos que hacer en la casa. Porque siendo mamás y amas de casa realmente pues todos los días son iguales. Y aquí está mi niña con su sándwich y sus manzanas. Y así queda el mío con mi café. Esta salsa es la salsa macha y me gusta mucho ponerse la a los sándwiches así. Porque cuando se junta con la yema siento que sabe muy rico. Bueno, eso es todo y que tengan excelente viernes. Manzana, ¿verdad? Sí, mira. ¡Vamos a ponerse más caro!